A seis meses del operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en la comunidad de Arantepacua, que dio como resultado la muerte de cuatro comuneros, familiares afectados y representantes de la comunidad, presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia formal. Simón Jiménez Morales, representante de bienes comunales de la comunidad de Arantepacua, aseguró que la denuncia que ellos emitieron ante la Procuraduría exige que se inicie una carpeta de investigación de los sucesos ocurridos el 5 de abril pasado a fin de que se les brinde justicia y cede con los culpables de la muerte de los comuneros, afirmando que la causa de que apenas esté presentando esta denuncia reside en que sus usos y costumbres les impiden mantener el luto. Simón Jiménez Morales, representante de bienes comunales de la comunidad de Arantepacua, aseguró que la denuncia que ellos emitieron ante la Procuraduría exige que se inicie una carpeta de investigación de los sucesos ocurridos el 5 de abril pasado a fin de que se les brinde justicia y cede con los culpables de la muerte de los comuneros, afirmando que la causa de que apenas esté presentando esta denuncia reside en que sus usos y costumbres les piden mantener el luto. Precisamente dentro de lo que es la denuncia, pues yo creo que abarca esa parte de que se esclarezca y que se abran las carpetas de investigación. Asimismo mencionó que buscan se les brinde justicia a través de esta dependencia estatal, aunque de no ser así, no descartan la idea de acudir a la federación. De igual forma, mencionó que no desisten de que se pueda dar algún acuerdo o indemnización por parte de las autoridades. Sin embargo, esto lo decidirán con el paso de la investigación. Por su parte, Francisco Hernández, familiar de un joven comunero que perdió la vida en los hechos de violencia, aseguró que pese a que los conflictos por las tierras continúan con la comunidad de Capacuaro, el diálogo había sido el vínculo de solución hasta que los elementos de seguridad irrumpieron en su comunidad, además de que no hay presencia de grupos criminales en su comunidad y que al igual que ellos, tres familias más aún no se recuperan de la pérdida de las víctimas. Pues la comunidad sigue dolida, sigue dolida y pues va a seguir estándolo hasta que el gobierno del estado demuestre pues que tiene el interés en hacer justicia más que nada. Eso es lo que exigen los familiares.